Estamos de regreso y les contamos ahora que se cumple un año de gestión de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para hablar precisamente sobre cuáles han sido los logros, los retos y además los futuros proyectos, esta cartera de estado vamos a recibir en los estudios desde telediario a la segunda mandataria. Muchísimas gracias por estar con nosotros vicepresidenta. Su designación fue un voto de confianza muy importante por parte del presidente Lenín Moreno, de hecho también un voto importante a la gestión que puede hacer una mujer en un cargo de alto liderazgo. ¿Le sorprendió esta designación vicepresidenta? Bienvenida. Gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Efectivamente no solo un voto de confianza y el apostar a la mujer ecuatoriana, creo que eso es importante reivindicar, pero sobre todo ser consecuente con esa enorme responsabilidad. Este 4 de octubre cumpliré un año desde el encargo del presidente, que como ustedes conocen, pues los tres primeros meses desde el 4 de octubre fue el encargo de una enorme responsabilidad, que era precisamente hacer el seguimiento y la coordinación interinstitucional para la aplicación y el arranque del proceso de consulta popular. El 4 de febrero, obviamente con un triunfo contundente del sí en las siete preguntas, luego vino la fase de seguimiento para la implementación. Acto seguido, obviamente se enviaron los proyectos de ley derogatorias en el caso de Plusvalía, se conformó la comisión técnica para el análisis y las coordenadas y las dimensiones respecto a la pregunta 7 sobre el Parque Nacional Yasuní. Ya desde el mes de junio está presentado el informe de esta comisión técnica al presidente de la República para su posterior envío a la Asamblea Nacional. Es importante porque también la conformación o el envío de las ternas, que surgieron de un proceso también democrático, de diálogo permanente liderado por el presidente de la República... ¿Has resultado realmente la construcción de estas ternas? Yo creo que fue un resultado de un ejercicio democrático y plural de abrir el espectro y de decirle a la gente, a los gremios, a la ciudadanía en su conjunto, a los movimientos sociales, preséntennos los nombres de los mejores hombres y mujeres que consideren para ser incorporados en las ternas que posteriormente fueron enviadas a la Asamblea Nacional para su designación. Está ya conformado el Consejo Transitorio, que obviamente ya será la evaluación de la ciudadanía en su conjunto la que vea si ese cumplimiento de los anexos y de lo que establecía la pregunta 3 se ha cumplido. Creo que se ha hecho una importante labor, sin duda habrán cosas que mejorar, cosas que seguramente no tendrán una evaluación adecuada por parte de la ciudadanía, pero lo importante es que esa implementación estuvo en marcha desde el primer momento que ya se publicó en el registro oficial los resultados de la consulta popular. Esto como una de las grandes responsabilidades y que nació de este encargo de tres meses de octubre. Y obviamente desde el 6 de enero, que ya fue la designación formal, siguiendo los procedimientos que establece nuestra Constitución, ya la Asamblea Nacional, luego del envío de la terna, obviamente procedió con la designación formal ya como Vicepresidenta Constitucional de la República el 6 de enero. Y estábamos en medio proceso de consulta popular, es decir, el proceso de seguimiento continuó hasta la publicación de los resultados en el registro oficial. Y a partir del 6 de marzo, el presidente envió a través del decreto 333, cuáles son esas funciones que en mi condición de vicepresidenta ya designada por la Asamblea Nacional, obviamente tendría que, tengo que liderar. Son varios encargos que le ha dado el presidente como responsabilidad precisamente a su gestión. En el caso de la gestión de la economía popular y solidaria, existen ya varias organizaciones que superan las mil que se encuentran registradas hasta la actualidad. Bueno, son muchísimos más de mil. De hecho, están bordeando las 10 mil del registro para empezar un proceso de depuración importante de un sector que debemos tener claridad del panorama. Es decir, quiénes son los de la economía popular y solidaria, tanto del sector real como del sector de finanzas populares y solidarias. Es un sector fundamental de la economía nacional. Alrededor del 64% de la población económicamente activa forma parte de este sector. Y el gobierno nacional le apuesta al fortalecimiento de este importante sector de la economía. Empezamos como una de las principales acciones del comité que presido para fortalecer la economía popular y solidaria. Empezamos primero nutriendo un comité, incorporando carteras de Estado tan importantes para este sector como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Turismo, Ministerio de Transporte, que antes no estaban como parte del comité. Cuando la EPS realmente es un eje transversal en todo el enfoque y la concepción del sistema económico nacional. Para activar la economía, pero además es la incorporación, por ejemplo. La incorporación de los GATS ha sido importante también. Sin dudas. Firmamos el lunes anterior un convenio precisamente para que esa estrategia de fortalecimiento a nivel nacional, desde las políticas públicas, puedan permear en los distintos niveles de gobierno. Bueno, la firma del convenio con GOPE como gobiernos provinciales, así como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pero también incorporando a otra función del Estado que juega un rol clave, que es la superintendencia de economía popular y solidaria. Creo que este convenio permite fortalecer la acción también en los territorios. Son tres esas estrategias o líneas de acción que tenemos desde el comité para el fortalecimiento de economía popular y solidaria. El fortalecimiento desde lo institucional, pero para que llegue realmente al sector real y al sector de finanzas populares y solidarias. Con acompañamiento de fondos no reembolsables para ampliar y mejorar las capacidades de las asociaciones, por ejemplo, o de los organismos de integración que son fundamentales. Incorporando también elementos de incentivo y fomento a la economía popular y solidaria. Pero también la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento permanente. Y también el trabajo del territorio, porque muchos lo hemos visto nosotros a usted realizando, por ejemplo, estas ferias donde se incorpora precisamente a todos los emprendedores para poder mostrar a los ciudadanos cuáles son estos productos, además de abrir una línea de crédito de 30 millones de dólares hasta fin de año. Eso con el Banco del Pacífico, pero que se suman los esfuerzos que desde la banca pública se han hecho. En lo que va del periodo de gobierno del presidente Lenín Moreno, se han colocado cerca de 1.200 millones de dólares en cerca de 280.000 operaciones crediticias a través de los distintos programas, fundamentalmente Minga Nacional Agropecuaria, pero también Impulso Joven, el Crédito de Desarrollo Humano, es decir, a través de aquellos programas que llegan directamente al sector de la economía popular y solidaria. Y por supuesto que el acceso a crédito es otro complemento fundamental. Pero con beneficios especiales, específicos, porque muchos se quejan, por ejemplo, de que existen estos créditos para los emprendedores, para los microempresarios, sin embargo, es difícil acceder, aunque sean proyectos que se generen desde el gobierno. Se necesitan garantías, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios? Democratizar el acceso a crédito es una de las consignas permanentes que tenemos de cara al fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Y es precisamente como, por ejemplo, ajustar mecanismos para que desde la banca pública, y particularmente desde Ban Ecuador, o por ejemplo, desde la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, que como banca de segundo piso, inyecta recursos al sector real de la economía popular y solidaria a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Que en lo que va del año de gestión, más de 220 millones de dólares han sido colocados para beneficiar a miles y miles de socios de las distintas cooperativas de ahorro y crédito. Pero, ¿qué es lo importante? Dentro de uno de los componentes, o uno de los objetivos que se logró precisamente para el sector de la economía popular y solidaria con la aprobación de la ley para el fomento de inversiones y estabilidad fiscal, fue precisamente el incorporar que hasta el 50% de las utilidades de la banca pública puedan invertirse en el Fondo Nacional de Garantías para el sector de la economía popular y solidaria que lo va a manejar la CONAFIPS. Esto es fundamental porque una de las demandas que tenemos generalmente en los territorios, cuando hemos desarrollado tantas reuniones, talleres, trabajos con el sector real, es decir, con quienes hacen la economía popular y solidaria, que para nosotros es la fuente primaria de información para nutrir las políticas públicas, es precisamente acceso a crédito. Necesitamos facilidades para aquello. Por ello, el Fondo Nacional de Garantías es sustancial. O el convenio que, por ejemplo, se firmara entre el CERCOP, como el sistema de contratación de compras públicas, y obviamente la CONAFIPS, para que solamente la orden de compra del CERCOP pueda asumirla desde la CONAFIPS como una garantía para el acceso a crédito por parte del sector de finanzas populares y solidarias. Es decir, hemos venido desarrollando algunas acciones importantes a nivel de cambios importantes en reglamentos, en normativas, en firma de convenio que finalmente redunde en esto que nosotros tenemos con claridad. Fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica y acceso a crédito con mejores condiciones. Ahora también, vicepresidenta, a su cargo tiene usted la atención de las zonas afectadas por el pasado terremoto. ¿De qué forma van avanzando las obras? Porque también había una preocupación, por ejemplo, desde Manaví y desde Esmeraldas, las provincias más afectadas por este terremoto, sobre obras que estaban prácticamente paralizadas, de que no avanzaban. ¿Qué ha sucedido? Bueno, primero incorporar la representación de Esmeraldas como una deuda pendiente que ha tenido el Comité de Reconstrucción con la hermana Provincia Verde, que fue seriamente afectada y que no tenía participación ni representación en el Comité. Y que se sentía desatendido, además. Se sentía desatendido y era una aspiración legítima que logramos saldar con la... Fue una de las primeras acciones, la incorporación como parte del Comité a la provincia en representación de ella, obviamente, a la prefectura de la provincia de Esmeraldas y, por supuesto, como invitado permanente a la gobernación que articula todo el Ejecutivo desconcentrado. Uno de los grandes problemas eran todos los cuellos de botella, los nudos críticos que hemos encontrado... ¿Era burocrático? ¿O que era burocrático precisamente estas trabas y estos cuellos de botella? ¿Qué sucedía? De todo tipo. Burocráticos, técnicos, administrativos, legales, financieros, de todo. Lo que hemos logrado es con celeridad, pero con absoluta responsabilidad y transparencia, ir destrabando todos estos cuellos de botella que impedían que inversiones millonarias que estaban en obras que no llegaban al 50% o, en algunos casos, que tenían un avance del 70% y más, no podían ponerse a funcionar en beneficio de la gente. Una de las principales consignas es que toda obra inconclusa, que tiene una inversión millonaria del Estado ecuatoriano para beneficiar a las provincias de Esmeraldas y Maraví y que está inconclusa, se la concluye. Es el único camino. No puede ser que una obra inconclusa, que atrás de ella tiene a decenas de miles damnificadas por el terremoto de ciudadanos de Manaví y Esmeraldas que todavía no pueden ser atendidos. Por ello, eso fue lo principal. Y de lo que va de este año, de enero a septiembre, se han entregado ya, logrando destrabar todas estas dificultades, 32 importantes obras que bordean los 200 millones de dólares. En distintas áreas, vivienda, vialidad, educación, salud y, por supuesto, sistemas de alcantarillado y agua potable, así como equipamiento urbano, que es clave también para la reactivación económica, como mercados, por ejemplo, o facilidades pesqueras. Una inquietud también importante para los manavitas ha sido qué ha sucedido con el aeropuerto de Manta. Quienes utilizan los usuarios precisamente de este aeropuerto se preguntan si se lo va a reconstruir y si existen los recursos. Efectivamente, y tiene fuente de financiamiento externa y precisamente a finales del mes de octubre ya se estará firmando el contrato para el inicio de la ejecución de una obra tan importante para la reactivación económica, sobre todo de Manaví, y por supuesto, una obra que ha sido considerada como prioridad dentro del Comité de Reconstrucción y que en esta nueva etapa, obviamente, se lo ha ratificado. Luego de solucionar, como decía, todos los problemas que parten de temas de estudios o temas de fuentes de financiamiento y demás, eso ya va a continuar, esa es una de las obras prioritarias, así como tantas otras que se tienen en materia, insisto, de equipamiento, de vivienda, de ejes viales que son fundamentales para el desarrollo de las provincias. Muchos se preguntan también qué va a suceder en los próximos meses. Se han dado anuncios importantes por parte del gobierno, por ejemplo, lo que ha sucedido, las medidas económicas en cuanto al alza de la gasolina super, ¿se van a dar otros incrementos en los próximos meses, vicepresidenta? Bueno, el presidente de la República ha sido enfático en decir que no e impulsar un gran diálogo nacional para transparentar qué es lo que le implica al Estado ecuatoriano, el esfuerzo que el Estado ecuatoriano hace a través de los subsidios. Yo creo que ese es un tema que ya lo ha dejado claro el presidente y el equipo económico respecto a que lo único que fue ajustado, digamos, en términos de combustibles, fue fundamentalmente la gasolina super, que recordemos que son fundamentalmente consumidas, es fundamentalmente consumidas por vehículos de alta gama, y así como el diésel industrial, que ya luego de las grandes reuniones de trabajo y de diálogos permanentes con los sectores que puedan ser afectados, se llegó a un incremento que fue, digamos, mayoritariamente consensuado con los distintos actores. Yo creo que... Pero esto va de la mano con incentivos importantes, como por ejemplo la revisión y seguramente ya en los próximos días el propio presidente hoy anuncia, sobre todo para las provincias de Manaví y Esmeraldas, respecto por ejemplo a la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que ha sido una demanda del sector productivo de Manaví y Esmeraldas, y que por supuesto constituye un elemento dinamizador también de la economía en los territorios. Así que son algunas noticias importantes que ya en su momento obviamente se las dará a conocer, pero el eje de reactivación económica y productiva en esta nueva etapa del Comité de Reconstrucción evidentemente cobra una principal relevancia, porque la reactivación económica y productiva es fundamentalmente una prioridad de nuestro gobierno, y las acciones, más allá de los incentivos, más allá de la inyección de recursos, sobre todo desde la banca pública para crédito productivo, para seguir ajustando mecanismos que permitan la gente, nuestros emprendedores, las asociaciones, las cooperativas de recrédito y demás, acceder precisamente a estos recursos para poder así impulsar los proyectos de emprendimiento de nuestra gente, que finalmente es a lo que nosotros le apostamos como gobierno nacional, porque creemos en el trabajo y en la capacidad de nuestra gente. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por estar con nosotros y por conocer un poco más de cuáles han sido los resultados en este año de su gestión. Tengo que finalizar la entrevista, pero por supuesto tengo que aprovechar su presencia, que no es de siempre aquí en nuestros estudios. Quisiéramos conocer si existe ya precandidatos. En el país estamos muy cerca, unas elecciones seccionales y muchos en diferentes provincias, sobre todo yo soy de Manaví, hay muchos que se preguntan, hay muchos precandidatos, pero no se sabe realmente quiénes tienen el respaldo del país. Lo mismo sucede en Guayas, con el prefecto, o en Guayaquil, con el alcalde. ¿Tienen ustedes ya precandidatos definidos? Estamos nosotros en un proceso de análisis absolutamente responsable, objetivo, pero sobre todo con los criterios del territorio. Casualmente en horas de la tarde, el día de hoy, bueno, ha sido una jornada desde la mañana hasta la tarde, se analizaron por provincias, precisamente desde el movimiento Alianza País, los distintos precandidatos, los nombres, que las distintas encuestas dan una visión y un panorama claro de lo que ocurre en el territorio. Hemos tenido reuniones permanentes en el sitio, en las provincias, en los cantones, para que efectivamente la voz de las bases, la voz de la militancia, que debe de estar necesariamente en sintonía con lo que demanda la ciudadanía, los electores, la gente, la ciudadanía en general, se tomen las mejores decisiones. Nosotros haremos en las próximas semanas, yo calculo que no más allá de la próxima semana, anuncios importantes respecto a aquello que para nosotros constituye una prioridad. impulsar un gran frente amplio, un frente amplio progresista, que aglutine las organizaciones políticas, los colectivos, los movimientos sociales, que van en una línea de una propuesta programática, de cara no solo a las elecciones del 2019, con proyectos claros de desarrollo local, sino también en un proceso, en un proyecto de largo aliento, en donde en este gran frente converjan efectivamente las organizaciones políticas que se identifican con la propuesta que estamos impulsando. Creo que hay muchos acercamientos importantes en su momento, ya oficialmente los daremos a conocer. Creo que hay valiosos hombres y mujeres, tanto de nuestras filas, como de organizaciones fraternas, a los que sin lugar a dudas vamos a apoyar, porque queremos que es la mejor carta para impulsar el desarrollo local en los distintos territorios. Muchísimas gracias. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, con nosotros en el espacio de entrevistas de Telediario Estelar. Vamos con más noticias.